buenos días amigos bienvenidos a mi canal yo soy marcos y esta vez les quería mostrar sobre mi nuevo juego próximo a estrenar en google play de paso quería enseñarles porque a veces no vemos los reflejos tanto del oro como los elementos metálicos en los juegos muchas veces no les ha pasado que están haciendo su juego quieren ponerle esos gráficos esos reflejos las monedas de oro y al final nanay nanay de oro nada no se parece un cartón más bien veamos por qué pasa eso como pueden ver el juego que estoy haciendo es un arbolito navidad ya sé que estamos pasados un poco de tiempo porque ya la navidad pasó pero bueno muchas veces uno quiere y no se puede así que cuando salga se será que te seré publicado este rolito navidad nos gusta ver las cosas con brillo con escarcha pero si están haciendo un juego para móviles probablemente esto no les aparezca porque no aparece primero no basta con que usen los shaders para móviles o el simple lib este simple lib no les va a servir para mostrar aunque pongan aquí el specular map y traten de poner algo metálico no va a funcionar tienen que usar el lib y le ponen su buena cantidad de metálico para que refleje pero como se pueden dar cuenta todavía no lo refleja porque no refleja porque hay que irse a lighting y en lighting hay que aplicarle unos reflejos al environment pueden usar skybox no pueden usar skybox usar skybox y se van a dar cuenta que bueno esto igualito no refleja nada esto está horrible tiene que usar algo diferente yo uso estas texturas llamadas cube maps que son que son simplemente unas imágenes que se renderizan que en vez de ponerla en modo default 2d las ponemos default 2d y este va a ser los reflejos de nuestro environment entonces aquí tenemos environment tenemos hdr cube map y ya se podemos ver que tiene unos reflejos aquí se están mostrando los reflejos de las de las bolas usando otro es cube map hay uno por lo menos este estudio este se ve bastante bien me gusta bastante se ven más los reflejos se ve más fuerte el último detalle usar post procesos y ponerle un poquito de bloom si está exagerado no importa me encanta como se ve así y se ve muchísimo mejor si se preguntan también que otra optimización tiene hay más de 80 posiciones donde se pueden poner los elementos pueden ver que tiene como cierta física pero si esto le queremos poner la física con un rigid body a cada uno no va a funcionar al final eso va a ser 80 elementos calculando la física de cada uno la posición no va a quedar varado ahí que hice hay un asset se llama dynamic bond este asset permite animar los huesos para darle la física de elementos como se mueve como las orejas del conejo de hecho aquí no se está moviendo el arbolito no se mueve el arbolito se mueve la cámara alrededor de él entonces porque se tendría que mover los elementos si la cámara es la que se mueve entonces para hacer esto y que quedara más o menos eficiente cree cinco elementos cada uno con su collider y su rigid body lo que sigue a la cámara en su movimiento si movemos el arbolito y esa física que tiene cuando se mueven intenté primero hacerlas con unos elementos de unity pero no me funcionaron no encontré forma de hacerlo fix a joint spring joint pero no encontré ninguna configuración que me gustara no logré ponerlo y así que como tenía el otro que ya lo había hecho funcionar con las orejas del conejo cada uno de estos elementos tiene su dynamic bond con algunas variaciones diferentes cuando se mueve la cámara ellos se mueven con la cámara y cada uno se mueve diferente y ya lo que hago por simplemente la rotación se las añado estos elementos al azar cualquier una rotación al azar escoja este elemento escoge al azar uno de estos y usar esta rotación más la rotación que tiene del anterior y así es mucho más fiel son solamente cinco rigibody en comparación con los 80 que tendrían que ser calculándose en el otro de la otra forma y bueno eso es todo ya próximamente está falta poquito para que ya pasamos las navidades pero bueno ahí vamos y próximo a publicarlo